Cuando la tierra tiembla en la costa oeste, la llamada falla de San Andrés genera preocupación, porque esta zona es famosa por producir grandes y devastadores terremotos. Los movimientos telúricos ocurridos ayer, dicen los científicos, no tienen nada que ver con esta falla. Sin embargo, son una llamada de atención. Este terremoto es otra oportunidad para que la gente esté consciente de que habrá un gran terremoto en el sur de California, pero no se sabe cuándo, dice este científico del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La falla de San Andrés separa la placa norteamericana de la placa del Pacífico. Atraviesa California de norte a sur a lo largo de 1,300 kilómetros. 38 millones de personas viven en estas inmediaciones. La parte sur de la falla lleva acumulando tensión desde el año 1,700. Es decir, durante los últimos 319 años, no ha podido liberar esa energía. En la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, se ha desarrollado un sistema de alerta llamado Shake Alert, LA. Es una aplicación móvil que avisa a los residentes hasta 40 segundos antes de que se produzca un temblor de magnitud 5 o superior. Parece poco tiempo, pero si se actúa con rapidez, podría salvar vidas. Este experto asegura que el terremoto que sucedió ayer no activó la alerta debido a que ésta solamente envía información a las áreas del condado de Los Ángeles. Los movimientos telúricos de las últimas horas sucedieron fuera de su región y estuvieron debajo de este umbral. Más allá de las investigaciones, lo importante es que usted siempre esté preparado. Tenga planes de contingencia para casos de desastre, no solamente cuando se trata de un terremoto, sino también de huracanes, incendios, etc. Entrene a los miembros de su familia, prepare un equipo de primeros auxilios y téngalo en su casa. Uno nunca sabe cuándo lo pueda necesitar. Uno nunca sabe cuándo lo pueda necesitar.